Y por eso puede ser tu amor Gracias Son años que hicieron Son mentiras Yo he amado Y te amado Que me quedas Son de la verdad Que tú me amabas Solo para buscar Hay que pensar Por eso Me quedas llorar Llorar, llorar, llorar A mí me quedas llorar Porque no me quedas llorar Yo me quedas llorar Llorar, llorar, llorar Solo me quedas llorar Porque el tiempo de brinda A mí me quedas llorar Llorar, llorar, llorar Un poquito de brinda A ver cómo se pone el gaspillante Suena, 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 suena Cantando fuerte Llorar, llorar, dice Llorar, llorar Solo me quedas llorar Porque la tierra De brinda A mí me quedas llorar Llorar, 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 suena Suena, suena, suena Suena, suena, suena Y me quedas con la calicia Soy sol Llorar, llorar, llorar Y hago lo que quiero Soy sol Llorar, llorar Suena, suena, suena Y hago lo que puedo Soy sol Llorar, llorar, llorar Conseguí pasar Llorar, llorar Conseguí Suena, suena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!